Tangos dulces, tristes de tu vida Trino agudo miel, tu melodía Me llenas el alma de alegría Cuando te provoco una sonrisa No tienen fin, recuerdos que llevo en mí llenos de ti No tienen fin, canciones que guardo en mí llenas de ti Soñé cantar con tus hojasos de abril Sueñan las flores cuando le cantas Llevándolas, llevan colores que tu voz les da Llevándolas No tienen fin, recuerdos que llevo en mí llenos de ti No tienen fin, canciones que guardo en mí llenas de ti Soñé cantar con tus hojasos de abril Música 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 No tienen fin, recuerdos que llevo en mí llenos de ti No tienen fin, canciones que guardo en mí llenas de ti Soñé cantar con tus hojasos de abril No tienen fin, canciones que guardo en mí llenas de ti Soñé cantar con tus hojasos de abril No tienen fin, canciones que guardo en mí llenos de ti No tienen fin, canciones que guardo en mí llenos de ti